Buenos días, presidente, buenos días a todos. Erika Ramírez, de la revista Contralínea. Presidenta, hace un par de semanas la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 72, diagonal 2022, en la que se refiere a tres casos de niños violados sexualmente ocurridos en refugios de la exdiputada panista Rocío Orozco y que Contralínea reveló hace un año. Hace un año también expusimos en este mismo espacio la situación que venía dándose en estos refugios de esta exdiputada panista. En la recomendación se documenta que hubo 16 funcionarios federales del Estado de México y de Coahuila que encubrieron irregularidades en los albergues de esta organización Unidos contra la Trata y que incurrieron en la falta de vida de las indagatorias y con ello dejaron en la impunidad a tres integrantes de esta asociación civil. También la recomendación señala que agentes del Ministerio Público hicieron declaraciones falsas respecto a las agresiones sexuales y mintieron para ocultar testigos, así como un funcionario federal que determinó que los infantes permanecieran en estas instancias de Rocío Orozco a pesar del riesgo que corrían por ya haber sufrido esta violencia sexual. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que cuatro instituciones incluida la Procuraduría Federal de Protección a Menores son corresponsables de esas violaciones sexuales puesto que fueron omisos al supervisar los refugios. En marzo del año pasado, Presidente, cuando expusimos este tema aquí en su conferencia de prensa, usted determinó que fueran las secretarias de seguridad, Rosa Isela Rodríguez y la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quienes atendieran el asunto. Sin embargo, pues ninguna de estas dos secretarias hicieron algo para que se resolviera y se pusiera un alto en esto que veníamos denunciando. Con lo que podría decirse también que fueron parte de esta cadena de impunidad que permite ahora que la CNDH emita esta recomendación a funcionarios federales y estatales para que atiendan el caso. Y pues con esto también se permitió que Rocio Orozco ahora esté viviendo en Estados Unidos sin haber sido siquiera llamada a cuentas para rendir declaración en torno al abuso sexual de estos tres menores. Ahora, pues se sabe que incluso los funcionarios federales violaron los derechos humanos de los niños y que fueron entregados a los refugios de la panista, además de que ocultaron irregularidades que propiciaron las violaciones sexuales. Presidente, aquí la pregunta es qué se va a hacer en este caso, qué haría su gobierno en este caso, cómo se va a actuar desde la Federación para impedir que esta organización de Unidos contra la trata siga explotando a menores de edad para obtener recursos vía donaciones y que las autoridades del DIF hagan algo al respecto. Bueno, pues si te parece, vamos a pedirle a la Secretaria de Seguridad que mañana nos informe aquí sobre este caso, que nos dé a conocer lo que se ha hecho, que está pendiente, cuál es la situación que guarda este caso que tú estás denunciando. Si te parece, mañana está aquí Rosa Isela Rodríguez para informar. Y aquí lo preocupante, presidente, es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya corroboró que hubo negligencia para la atención de los menores en estos albergues y pues son albergues que continúan en funcionamiento. Entonces, aquí también entraría el DIF para saber si se va a permitir o qué tipo de supervisión se da a este tipo de albergues. Sí, pero Rosa Isela va a dar respuesta y si es necesario, se apoya en la directora del DIF, pero ella va a informar. Si te parece, para que se conozca todo. Gracias, presidente. En una segunda pregunta, pues tenemos documentado que hay una crisis en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Su presidente, Rafael Ansúrez Uribe, presentó denuncias contra 11 ministros de la Sala Superior ante la Procuraduría Fiscal por concepto y supuesto enriquecimiento ilícito, mientras que los acusados sostienen que con esas acusaciones sólo se busca presionar para interferir en las resoluciones de los juicios de interés. Este órgano de justicia, presidente, es autónomo, pero nos gustaría saber qué se puede hacer con esta confrontación que afecta la impartición de justicia. Bueno, sí, en efecto, es un organismo autónomo y, si no me equivoco, van a haber elecciones ahí. ¿No estás tú informada de eso? Sí, se sabe, sí. ¿Sí van a haber elecciones? Parece. Entonces, puede ser que esto esté agitando, ¿no?, las cosas. Si lo consideras, pues vamos a pedirle al secretario de Gobernación que nos informe sobre esto. Son organismos autónomos, somos muy respetuosos de cómo funcionan estos tribunales, pero el secretario de Gobernación puede indagar y nos puede informar, si te parece también. Vamos a invitarlo a que venga mañana. Mañana también. Que acompañe a Rosaliciel. Los dos secretarios. Sí. Bien. Presidente, en la revista Contralínea tuvimos acceso a conversaciones por mensajería instantánea que revelan acuerdos entre quienes fueran, fuera el director de Pemex etileno en el sexenio pasado, Rafael, Luis Rafael Montanaro Sánchez y apoderado legal. Y el apoderado legal de Vitol y responsable directo ya confeso de negociar sobornos, Javier Alejandro Aguilar Morales, donde proponían al exfuncionario mexicano entre 2017 y 2018 que viajara a Estados Unidos a negociar contratos con los CIOs de la transnacional holandesa. En varias ocasiones usted ha referido que no se han dado a conocer todavía a quiénes se les pagaron sobornos en el caso de México y entonces preguntarle si ya se consiguió la colaboración de Estados Unidos para conocer quiénes fueron los funcionarios de petróleos mexicanos que se corrompieron con esta compañía Vitol. Sí, al parecer ya hay información. Esta empresa Vitol, que es muy famosa en todo el sector petrolero en el mundo, dio sobornos a funcionarios de Pemex y lo declararon en un juzgado de Estados Unidos que habían entregado sus sobornos en México y fueron sancionados en Estados Unidos. Entonces, vinieron aquí y nos plantearon que ellos estaban dispuestos a devolver el dinero de los sobornos y de las operaciones que se habían llevado a cabo. No sé exactamente la cantidad, pero hoy vamos a informar. Y la instrucción que di es de que no aceptábamos nada hasta no saber quiénes habían recibido esos sobornos que en tanto no queríamos tener ningún trato con esta empresa. Porque nos estaban dando el dinero. Pero iba a quedar la sospecha de quién había recibido el soborno y además íbamos a quedar nosotros como encubridores. al parecer ya se está conociendo sobre la información de quiénes recibieron estos sobornos o eso es lo que yo he conocido del caso para tener una idea más apegada a la realidad. Vamos a pedirle a Pemex que informe el día de hoy sobre esto. Pero fue un ejemplo de cómo no se trata nada más de devolver el dinero o ya me arreglé en Estados Unidos y un compromiso que tengo en los juzgados de Estados Unidos es no dar a conocer el nombre de las personas y en México como antes todo se podía pues ahí lo arreglas entregando otro soborno otro moche pues no y esa empresa si no llega a un acuerdo y si no se aclara esto no va a tener ninguna oportunidad de trabajo en México no queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas ahora sí que ni de el extranjero ni de México porque esa era la práctica pues eso era Repsol Odebrecht OHL todas venían aquí y podían hacer y deshacer Repsol todas eso ya se terminó entonces hoy va a salir una información sobre este caso y sobre la reparación del daño supongo también sobre un poco de historia porque aquí se habló del tema desde hace tiempo sí y vamos a refrescar la memoria de cómo se dieron los hechos fue una denuncia en Estados Unidos un poco parecido a lo de Odebrecht que es una vergüenza porque todo comenzó en un juzgado de Estados Unidos y eso fue lo que llevó a hacer una revisión en todos los países de América Latina y pues significó cárcel para presidentes órdenes de aprehensión para funcionarios del más alto nivel de varios países y hasta México nada más que eso pues ocultó por un tiempo pero ya ahora en el caso del director de Pemex pues parte de su juicio tiene que ver con sobornos entregados por Odebrecht dinero más que eso es como blasenia dinero utilizado para comprar a legisladores que ahora están en oposición legisladores de los partidos que están en contra nuestra que recibieron moches para aprobar la reforma energética estoy seguro que este te va a hacer un reportaje de lo que estoy diciendo y mañana va a estar en todos los periódicos gracias presidente presidente